Buenas noches, bienvenidos a este seminario virtual, a nombre de Colgate Palmolive Perú les doy la bienvenida. Hoy día tenemos un webinar extraordinario, es el primer seminario que tenemos fuera de los clásicos que tenemos que son de odontólogos, esta vez hemos enfocado el seminario hacia padres de familia, maestros y personas que tengan hijos pequeños. Nosotros en Colgate Palmolive tenemos un programa que se llama Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes y este programa lo tenemos en todo el mundo, de hecho en Perú el año pasado Sonrisas Brillantes Futuros Brillantes impactó a más de un millón doscientos mil niños educándonos en cuidado oral, regalándoles una crema y un cepillo dental. Este programa con este gran impacto probablemente sea el más grande en temas de salud y cuidado oral en todo el mundo. Estamos con muchas ganas de hacer crecer el programa en Perú, así que hemos traído a la psicóloga Dafne Dodgion. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Lima, psicoterapeuta cognitivo-conductual y máster en psicología infanto-juvenil. Además es educadora certificada de padres y maestros en disciplina positiva. Adelante Dafne, te doy la palabra por favor para que continuamos con la exposición. Muchas gracias a todos. Sus preguntas serán resueltas al final de la reunión. Pueden remitirlas por la casilla de preguntas en la parte inferior de su pantalla. Este evento tiene información post-evento también que van a recibir todas las personas que estén conectadas y también les vamos a enviar un mail con las instrucciones para que los maestros que deseen recibir cremas y cepillos dentales para sus alumnos puedan inscribirse. ¿Cómo estás Dafne? Hola Alfredo, ¿qué tal? Gracias. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a este webinar de Logrando una educación armoniosa en casa con nuestros hijos. Como dijo Alberto, yo soy Dafne, soy psicóloga y psicoterapeuta y el día de hoy vengo a hablarles desde las pautas que he aprendido en mi formación desde la disciplina positiva para que ustedes puedan emplearlas en casa. El día de hoy hablaremos principalmente sobre las problemáticas familiares que han surgido en torno justamente a la educación remota en casa, es decir, al homeschooling. Y luego pasaremos a plantear algunas pautas para justamente afrontar estas problemáticas que están surgiendo. Luego veremos los efectos emocionales que está teniendo el confinamiento en los niños y cómo abordarlos, ya que también estos efectos emocionales que se están dando a raíz del confinamiento afectan al mismo tiempo la adaptación que los niños pueden estar teniendo a la dinámica del homeschooling. Bueno, y al final tendremos, como dijo Alfredo, un espacio para hacer una ronda de preguntas. Entonces, para empezar, estas son algunas de las problemáticas más frecuentes que estamos viendo en torno al homeschooling. En los niños estamos viendo muchos berrinches, muchas actitudes desafiantes. En los papás, también a raíz de los berrinches y las actitudes desafiantes, pero en sí, al mismo contexto en general, estamos viendo mucho adotamiento, tanto mental como físico. Están teniendo, por consecuencia y todo mezclado, una paciencia limitada con los niños y en pareja también. Esto está generando más peleas y también estamos viendo mucha desorganización. ¿Por qué lo vemos como una problemática familiar a raíz del homeschooling? Es porque esto apareció como muy abrupto, como muy rápido, entonces no todos hemos tenido el tiempo para poder adaptarnos a la situación actual y como que recolectar las herramientas o los conocimientos que necesitamos para poder llevar a cabo esto de la mejor manera posible. Entonces, acá quiero enfocarme primero un ratito en cómo se pueden estar sintiendo ustedes como papás a raíz de la situación actual. Entonces, como ya mencioné, estamos en un momento de muchos cambios y como saben, los cambios necesitan, requieren una adaptación. Y esto no siempre se da lo más rápido o tan rápido como nos gustaría. Muchos papás están teniendo que adaptarse al home office, que si bien antes el home office se veía como un beneficio, como algo que algunas empresas permitían y que inclusive podía ser algo bastante agradable, hoy por hoy está siendo mucho más complicado debido a que todo el mundo está metido en la casa al mismo tiempo. Entonces, no es lo mismo trabajar en un ambiente óptimo, sin distracciones y con un espacio físico adecuado, que en casa con tantos elementos extra que a veces no podemos controlar. Al mismo tiempo, los papás están con muchas preocupaciones, no solamente por un tema económico, ya que la economía ahorita no nos está favoreciendo tanto, sino también por lo que escuchan diariamente y que no contribuyen a la paz emocional de todos en estos momentos. Además, le sumamos a esto las responsabilidades extra que están teniendo que afrontar, no solamente como profesores, en muchos casos de sus hijos, sino también en algunas tareas de la casa que quizás antes no tenían que manejar o no estaban dentro de su itinerario diario. Y bueno, finalmente, como ya hemos mencionado antes, mucho agotamiento. Ahora, ¿por qué estoy parando y mencionando esto? Es porque necesito que estemos todos muy conscientes de que si esto nos está pasando a nosotros como adultos en estos momentos, que tenemos un desarrollo cerebral ya mayor, que nuestro lóbulo frontal que se asocia a la autorregulación está mucho más, bueno, desarrollado. Entonces, pongámonos a pensar cómo esto puede estar afectando a los niños que no tienen un neurodesarrollo ahorita completamente alcanzado, que su autorregulación está todavía en pañales, todavía la están aprendiendo a usar. Entonces, sí es necesario tener un poco más de paciencia con ellos y darle las herramientas para que puedan adaptarse a este nuevo estilo de aprendizaje en casa. Entonces, la primera herramienta de la que vamos a hablar hoy día, justamente para abordar las problemáticas del homeschooling, es la adaptación del ambiente. Sabemos que no todos cuentan con un ambiente de trabajo establecido en sus casas, ¿sí? Si bien muchos niños tienen escritorios, no es que tienen un cuarto específico para el estudio o para el trabajo. Entonces, los niños sí necesitan tener un espacio de trabajo delimitado. ¿Por qué es esto? Porque la verdad es que les ayuda muchísimo esta delimitación de ambientes. Una primera alternativa que podemos hacer es, en muchos casos los niños tienen el escritorio dentro de sus cuartos. Entonces, el problema acá es que los cuartos de los chicos tienen muchos estímulos, ¿no? Tienen los juguetes, tienen a veces tele, tienen, bueno, la cama. Entonces, son cosas que les llaman la atención. Y ahí estamos como presionándolos a prestar atención a clase y contenerse de otros estímulos llamativos que tengan. Si se ponen a pensar, ustedes mismos ahorita están escuchando un webinar y pueden estar prestando atención, pero si tienen elementos alrededor de su casa, alguien está hablando o hay algo entretenido en el fondo, eso les jala la atención. Y ustedes, como adultos, ya tienen un mayor neurodesarrollo que les permite una mayor autorregulación. Entonces, pedírselo a los niños que todavía no están tan capacitados, bueno, para ellos es un reto mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, si podemos, lo ideal sería sacar el escritorio del cuarto, ¿ya? A un ambiente diferente, donde no tenga muchos estímulos, quizás donde esté mirando una pared porque va a tener la computadora, y usemos la mochila, ¿ya? O sea, pensarán que no tiene mucho sentido porque no tienen que salir de la casa, pero es ideal tener la mochila para guardar ahí todos los elementos del colegio y solamente poner sobre el escritorio los materiales que van a usar en ese momento, ¿ya? Entonces, si me toca matemáticas, hago un libro de matemáticas y mi cartuchera, y solamente eso. Y termino el curso y lo guardo, ¿ya? ¿Por qué? Porque así también vamos a mantener un poco de orden y a los chicos esto les va a ayudar mucho para regularse. En el caso de que no puedan sacar el escritorio del cuarto, porque entiendo que eso no siempre es muy fácil, intentar mover todos los estímulos posibles a otro lugar de la casa. Con esto me refiero, más que nada, a los juguetes. Yo sé que no a todo el mundo les parece una idea muy bonita destinar su sala o algún otro ambiente a que esté lleno de juguetes y que se vuelva un cuarto de juegos, pero en este momento si lo ponemos en una balanza probablemente va a evitar muchos conflictos y peleas el hecho de destinar un ambiente de la casa a eso en lugar de tener que estar ayudando al niño a autorregularse de otras maneras. Otra alternativa, en el caso de que no cuenten con un escritorio en la casa, que a veces pasa, la idea sería, bueno, usar la mesa del comedor o alguna mesa que tengan, pero volver a recurrir al tema de la mochila, ¿no? Entonces llegan a la mesa del comedor y no vamos a tener ningún otro estímulo, nada de floreros, manteles, platos individuales, nada de eso que está en la mesa en ese momento. Y los chicos nuevamente sacan su material de trabajo en el momento adecuado y después lo vuelven a abordar, ¿ya? Otro punto muy valioso acá es evitar las interrupciones. Los chicos también necesitan que respetemos su espacio, ¿sí? No sé cuántos de ustedes acá, pero a mí me llevan muchos papás a consulta que me preguntan, es que no sé por qué no presta atención a la clase, pero después le están haciendo preguntas o les hablan mientras están en clase y los distraen, ¿no? No los ayudan a que ellos mismos sean los responsables de prestar atención en la clase porque constantemente les están diciendo, presta atención, presta atención. Ahí como que es un mensaje mezclado. Yo te digo que prestes atención, entonces yo soy el responsable de tu atención, pero después te pido que tú prestes atención por ti mismo. Entonces hay que cuidar ahí qué clase de mensajes le estamos dando a los chicos. Si hay mascotas en la casa, evitar en lo posible que entren al espacio de trabajo de los más pequeños. Y si queremos ver tele o escuchar música, intentemos ponernos audífonos porque no es lo más recomendable para que los chicos puedan prestar atención. Acá quiero dar un pequeño ejemplo porque en muchos casos ahorita lo que estamos viendo es que los adultos y los niños están luchando por ambientes de la casa para realizar su trabajo, ¿no? Tenía el caso de un papá que tenía que, bueno, atender algunas consultas y realizar algunas llamadas y siempre le pasaba que entraba su hijo o entraba su hija y lo desconcentraban y después esto generaba peleas y gritos y castigos. Entonces, bueno, la dinámica familiar no estaba siendo muy arruinosa. Lo que hicimos fue anticiparnos a la situación, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Lo que hicimos fue el que el papá se sentó con sus hijos y armó un pequeño cartel que decía, papá se fue a trabajar. Y les fue contando a los chicos cómo ahora él no podía irse a la oficina a trabajar, pero se estaba yendo a su cuarto a trabajar. Entonces, que su cuarto era su nueva oficina. Entonces, ahí el concepto, los chicos lo captaron súper rápido. Y todos los desayunos les decía, bueno, yo me voy a ir a trabajar ahora, entonces voy a colocar el cartelito. Cuando el cartelito esté, ya saben, estoy trabajando. Cuando los saquen, voy a salir a buscarlos y ahí ya podemos hablar. Entonces, esta delimitación lo ayudaba muchísimo y se anticipaba a que probablemente iban a querer interrumpirlo y entonces miraban el cartel. Esto servía, claro, porque tenía a la mamá que tenía horarios flexibles y que podía atender a los chicos. En el caso, los dos estén trabajando, no haya ninguna otra persona que pueda quedarse con los niños y ayudarlos y atenderlos con todo el tema del homeschooling, es muy importante que se turne. Un día le toca a papá estar en su oficina y el otro día le toca a mamá estar en la oficina. Así el papá que está en la oficina solamente se encarga de eso y recarga energías para que cuando le toque estar afuera y atender también a los niños mientras trabaja, va a saber de que es momento de respirar, de tener mucho más paciencia, porque nos estamos anticipando a que de todas maneras va a pasar esto, de todas maneras van a haber interrupciones. Pero por eso es que podemos turnarnos los días. Ahora, una segunda pauta que ayuda muchísimo en estas situaciones es el armado de horarios o rutinas. Muchos papás acá me preguntan, Daphne, horario, rutina, no le veo la necesidad, encima me da demasiado aflojera armarlo, no entiendo para qué me sirve esto, y lo ven como algo tedioso, en vez de algo que de verdad les va a ayudar a solucionar su problemática. Entonces, bueno, importante explicarles que los horarios o las rutinas son como la extensión de los límites que ponemos a los chicos, y los límites le brindan seguridad. Y ahorita, en estos momentos en que su seguridad se está viendo bastante afectada por la situación mundial, es importante brindarles estas herramientas, que aunque parezcan chiquitas y tontas, los van a ayudar muchísimo a ir reforzando esta seguridad, que justamente es lo que les está faltando. Entonces, al ponerle límites, al ponerle horarios o rutinas a los chicos, estamos dándole como un espacio delimitado y marcado para que ellos exploren y puedan moverse dentro del espacio, pero un espacio que van a sentir al final que lo domina. Entonces, se van a sentir competentes, se van a sentir seguros. Con los más pequeñitos, importante plantarles los límites como si les pusiéramos barandas en un puente. Con los adolescentes, acá sí me han dicho mucho lo de, es que yo le pongo límites, le pongo rutinas, pero en verdad es una pelea constante, nunca lo logro. Y esto pasa porque cuando comienzan a ser más grandes, comienzan a querer ampliar sus límites y ahí, para enganchar con ellos, es necesario involucrarnos en el proceso del planteamiento de límites y de rutinas y horarios. Entonces, cuando ellos son parte del planteamiento de estos mismos horarios, en verdad es de muy chiquitos, solamente que cuando son adolescentes es muy importante darles más espacio para la negociación, cuando hubiese un parte ya sienten que ha salido de ellos la idea y es mucho más probable de que se involucren y que quieran seguir con la pauta. Ahora, ¿cómo armamos un horario? Lo primero es hacer una secuencia de actividades de manera verbal con los chicos, más o menos qué es lo que hacen a lo largo del día. No se preocupen porque al final de esta presentación igual les va a llegar a todos los participantes a sus correos algunos PDFs con justamente información sobre cómo armar estas diferentes actividades. Y bueno, entonces ahí lo que recomendamos es, en base a esta rutina que más o menos ya la tenemos medio establecida en nuestra cabeza, la mayoría de familias, pasamos a poner todo esto en un papel o en una cartulina grande. Ahora, importante es que el horario no sea solamente, o sea que en esta cartulina no figure solamente lo que va a ser el niño o la niña, sino que figure las tareas de toda la casa. Ya las diferentes investigaciones que ha hecho la disciplina positiva han comprobado que cuando todos los miembros de la familia están en el horario o en las rutinas, es mucho más probable que los chicos se involucren y que quieran cumplirlas porque no sienten que es solamente para ellos, sino es algo que contribuye a toda la casa. Entonces, bueno, la idea sería plasmarlo en la cartulina, una manera que en realidad les atrae mucho a los chicos, es tomarles fotos haciendo cada actividad, luego imprimirlas y pegarlas en el horario. En caso no tengan impresora, no pasa nada, en verdad los chicos pueden dibujarlo, pero la cosa es que se involucren en la creación del mismo horario. Así, esta actividad en sí puede ser muy divertida y los motivamos de esta manera a que quieran formar parte del seguimiento del horario. Bueno, entonces el horario lo pasamos, lo pegamos en un sitio visible para toda la casa y muy importante recordar que ningún horario, ninguna rutina está tallada en piedra, ¿sí? Siempre hay espacio para mejorarlo, siempre hay espacio para replantearnos las cosas. La mayoría de veces los horarios igual no duran mucho tiempo porque nos damos cuenta de que no está funcionando muy bien o los chicos crecen también y las cosas tienen que ir cambiando. Entonces, importante sí, cuando veamos que algo no está funcionando bien, juntarnos toda la familia, discutirlo. La palabra final la tienen siempre los papás, sin embargo, darles espacio con opciones limitadas a los chicos para que puedan dar sus opiniones y sentirse involucrados. Dentro de estos horarios, otra recomendación muy buena es asignarles tareas a los chicos acorde a su edad. Esta asignación de tareas de responsabilidades es para todos los miembros de la familia, sin embargo, en esta tabla de acá, que también les va a llegar por correo, es bastante claro al mostrarnos de que desde los dos añitos los niños pueden ser involucrados en las tareas de la casa, ya no hay espacio para decir ay no, todavía no puede, todavía no sabe, porque ese todavía no puede o no sabe, sale desde nosotros como adultos, considerándolos poco capaces, cuando los niños en raza sí pueden hacer muchísimas cosas y así les vamos a ir desarrollando autonomía y que practiquen la solución de problemas. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros pecamos también al decirle a los chicos, o no decirles, sino los vemos que están como muy atareados y ya bueno, le toca ponerlos cubiertos, pero se está demorando mucho, entonces lo voy a hacer yo y no le digo nada. Entonces, cuando hacemos esto, le estás diciendo con tus actos que no los consideras capaz, que sientes que la tarea es muy grande para él o para ella. Entonces, si te pide ayuda, ayúdalo, acompáñalo, sin embargo, si no te pide ayuda, déjalo que vaya aprendiendo de sus propios errores, que vaya organizándose, que vaya autorregulándose para que después esto sea un aprendizaje para el resto de actividades dentro de la casa y en su vida. También, a ver, anticiparnos. Anticiparnos es mi palabra favorita en disciplina positiva, la van a escuchar muchísimo en esta charla, pero bueno, anticiparnos a que los chicos no van a querer hacer estas tareas, ¿sí? A nadie le gusta hacer muchas tareas en la casa. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo abordar la situación? Igual, aunque no te encante hacer diferentes cosas, la vida se trata de hacer lo que te toca, ¿no? No siempre podamos hacer solo lo bonito. Entonces, anticiparnos y saber de que como probablemente van a intentar no hacerlo, vamos a poner una lista de actividades o vamos a poner justamente estas tareas en el mismo horario y dejarlas ahí muy claras de todos los miembros de la familia para que todos tengan que cumplir su tarea en el día específico que les toca, ¿no? Ahora, cuando los chicos no cumplan con una tarea que va a pasar porque esas cosas pasan, no vayas de frente a regañarlo y a decirle ay, ¿por qué no hiciste esto? Que todos los días te tengo que hacer acordar, que qué pasa, que no sé qué. Porque ahí entras en un conflicto, en una lucha, probablemente va a dejar de hacerla simplemente porque no le provoca, le agarra cólera y así no llegamos a nada. Entonces, la idea es que como ya está pactado en la pared, ya todos lo han discutido, está muy claro que esas son las obligaciones de cada uno, con un gesto amable puedes decirle algo como ahí está el horario, entonces le haces acordar, ¿no? Si tu hijo no está funcionando muy bien con los gestos, normalmente sí funcionan, pero sí, con el tuyo en específico eso no va. También puedes irle a pedir, puedes pedirle algo como ay, no sé, Pepito, ¿podrías ir a revisar la lista de tareas a ver si nos está faltando algo? No me acuerdo si me falta hacer algo a mí o a alguno de nosotros para hoy día. Entonces, ahí lo estás invitando a que él solito lo considere. Finalmente, otra pauta importante para disminuir la cantidad de luchas que se están viendo a raíz del homeschooling, es tener muy en cuenta el tiempo que los chicos están pasando sentados. Si bien lo que buscamos y lo que nos encantaría es que los chicos se queden todo el tiempo de la clase sentaditos, escuchando a la profesora, prestando atención, haciendo caso, la verdad es que ni siquiera en el colegio pasa, que se pasan todo el día de colegio de corrido sentados, ¿ya? Igual los chicos se paran y vienen para ir al baño o se paran a hablar con un amigo o les van cambiando de actividades entonces tienen que los más chiquitos ir a la alfombra o, bueno, van a distintas actividades. Entonces, si es importante, por lo menos entre clase y clase, fomentar que los chicos se paren al menos para ir a la cocina por un vaso de agua o que estiren, no sé, la cabeza, pedirles que estiren mucho los brazos o se pueden parar y estirar contra su silla, hay muchas ideas de estiramientos simples en casa, en internet. Si son un poco más activos, se pueden parar y le puedes decir ya, dale una vuelta a la mesa del comedor saltando como un conejo, ¿no? O algo así para también que boten un poco de la energía de haber estado sentados todo ese tiempo prestando atención. Importante también programar tiempos de actividades físicas en el mismo horario que ya vamos a tener planificado. ¿Por qué es importante eso? Los chicos tienen mucho más energía y necesitan botarla, así que muy importante darle estos espacios, planificarlo con ellos para que puedan liberarlo. Yo sé que no a todos los niños les encanta hacer deporte, pero igual siempre podemos introducirlo a manera de juego o a manera de pasar un tiempo en familia, desde cosas muy simples como jugar mar-tierra, que pones una línea en medio, un lado es mar, otro lado es tierra, y tú simplemente te sientas, si quieres, como adulto y dices mar, tierra, tierra, mar, y así los chicos van saltando y moviéndose, ¿no? Otro punto importante acá es considerar la alimentación de los chicos, si los estamos llenando de azúcar, pues estamos dando una subidón de energía y entonces ¿cómo vamos a pedirles que se autorregulen y que se queden sentaditos si es que están con mucha energía contenida? Es bastante complicado. Y finalmente lo más importante acá es reforzar lo positivo. Normalmente lo que hacemos es los chicos se paran o se distraen o hacen cualquier cosa que no deberían estar haciendo y al toque comenzamos, pero porque haces esto, que está mal, que siempre es lo mismo y ¡vum! Full atención a la conducta negativa. ¿Ya? Así sean gritos o lo que sea, estás dejando de hacer tus cosas para ir y decirle que tiene que cambiar esto. Entonces, si hacemos un cambio y dejamos de prestar la atención a lo negativo, que no digo que hay que corregirlo, porque sí, pero comenzamos a darle más atención cuando hace algo positivo, probablemente va a estar mucho más motivado a hacerlo positivo, porque sí, a ver, tu hijo solamente presta atención cinco minutos, pero al día siguiente prestó atención, no sé, siete, diez minutos, es momento de felicitarlo. Son esos pequeños avances los que tenemos que ir reforzando y decirle, te estás esforzando muchísimo, en verdad, qué bien, estás mejorando un montón, de ayer a hoy día, te has prestar atención cinco minutos más, en verdad, qué genial, se lo cuentas a su papá, a su mamá, a su abuelito, hay que reforzar y recalcar las cosas positivas. Con un niño que tenía, hicimos este ejercicio de la economía de fichas. Algunos la deben haber usado antes o se las deben haber recomendado de los colegios de sus hijos, pero bueno, la economía de fichas es básicamente que tú vas asignándole como pequeñas recompensas, que en este caso son los stickers, al niño por ciertas conductas pactadas previamente que ha cumplido y al final si obtiene todas las los stickers, todas las las fichas por estos comportamientos, si alcanzas 5 por ejemplo en este caso, tiene un premio final, un premio más grande. Este premio no me refiero a que sea un juguete o algo súper complicado, sino que más bien sirve muchísimo que sea justamente este tiempo con el niño, este tiempo en familia, algo que sí es muy importante que el niño quiera, ¿ya? no vale decirle ya, entonces te ganas una jugada de monopolio y al niño no le gusta monopolio, no, hay que preguntarle qué es lo que le gustaría ganar o darle opciones limitadas, eso es lo mejor, entonces le puedes decir ¿quieres ganar? Ven una película y tú la escoges o hacer un postre, ¿no? Entonces, la escoge y ese es su premio, que lo ideal es que sea, que involucre un tiempo todos juntos, ¿no? O por lo menos con alguno de los progenitores. Entonces, por ejemplo, en el caso de este niño, él no quería estudiar para sus clases, para sus exámenes, entonces amaba Avengers y lo que hicimos fue que por cada curso que él estudiara se ganaba una gema, que eran cada una de las caritas de diferentes colores y al final si conseguía todas las gemas podía ver la película de Avengers con su mamá el fin de semana y Canchita. Le encantó, de hecho, le fue muy bien en el examen y acá a lo que voy es que la actividad en sí, o sea, el recolectar cada gema ya es algo motivador para los chicos, entonces es mucho más probable que quieran involucrarse en la actividad y hacerla. Acá pasamos a ver un poco sobre los efectos emocionales del confinamiento de los chicos. ¿Por qué estoy también abordando esto? Porque muchas problemáticas que se están viendo ahorita en casa también se están viendo acentuadas por los mismos cambios en las emociones de los niños a raíz del confinamiento. Entonces, lo que más estamos viendo son expresiones de ira, de molestia, de cólera, también estamos viendo en menor medida pero igual tristeza que se ve como desmotivación o desgano e inclusive están apareciendo algunos miedos. Si bien los miedos son algo que se da de manera evolutiva en los chicos, todos los niños van a ir experimentando diferentes miedos que van superando con normalidad. ahorita sí estamos viendo como un poquitito más que bueno no hay que pasarlos por alto ¿no? Para disminuir estos efectos emocionales vamos a ver algunas pautas para borrarlos pero también muy importante recalcar esta necesidad de aumentar la seguridad de los chicos ¿sí? Esto lo podemos hacer con las pautas que ya mencioné antes en especial los horarios ¿sí? también importante limitar el tiempo o bueno la exposición en general de los chicos a las noticias si las noticias por sí nos afectan a nosotros como adultos a los niños les afecta mucho más porque a veces no lo entienden o no saben cómo interpretarlo en el caso de los adolescentes que igual tienen acceso a las noticias sin que nosotros se los pongamos importante mantener una buena comunicación con ellos recomendarles que no estén muy pendientes de las noticias y que la importancia de ver fuentes confiables y también darles un espacio para que puedan preguntarnos todas las cosas que quieran preguntarnos y en esos momentos brindarles seguridad y calma en vez de decirles sí nada está funcionando porque eso no contribuye y bueno finalmente acá recomendarles y limitar lo posible que los niños vean expresiones emocionales desbordadas por parte de ustedes está muy bien y acá quiero ser muy enfático muy enfática está muy bien que los niños vean la expresión emocional de los adultos sin embargo cuando esta expresión emocional se ve desbordada se ve como que ni siquiera ustedes pueden contenerse ahí sí vamos a generar mayores dudas mayores temores en los niños entonces acá es importante aclarar si es que pasa porque estas cosas igual pasan todos somos humanos y pueden pasar si damos un espacio ya sea nosotros o nuestra pareja o algún otro adulto que esté cerca para hablar con los chicos al respecto para darles seguridad para decirles que igual estamos acá con ellos que su vida no va a cambiar ¿no? para que no se generen ideas equivocadas en la cabeza que a veces pueden ocurrir entonces lo primero para comenzar a tratar con los chicos estos efectos emocionales es el reconocimiento de las emociones ¿ya? no no nacemos sabiendo reconocer nuestras propias emociones el nombre a cada emoción se lo da el lenguaje que lo tenemos que ir aprendiendo entonces es muy importante ir armando con los chicos justamente un vocabulario emocional para que puedan reconocer y expresar lo que están sintiendo importante acá de nuevo recalcar que no existen ni emociones buenas ni emociones malas lo que importa es saber expresarlas adecuadamente siendo respetuosos con quienes nos rodean más no bloquearlas ¿ya? hay muchas maneras de ir trabajando las emociones una manera muy bonita y muy simple para hacer esto es el uso de cuentos o películas una película que seguro muchos de ustedes han visto es la de Intensamente ahí la verdad las explican bastante bien y es un punto de partida una conversación para ir explorando las emociones sino también hay un cuento que se llama El monstruo de colores que yo lo uso muchísimo que también te pone ahí las emociones principales y es un buen punto de partida para comentarlo con los chicos y bueno la idea es que vayan reconociendo cómo se ve esta emoción tanto en su cara como en su cuerpo cómo se ve en la otra persona qué clase de situaciones los hacen sentir cada emoción para eso también pueden usar un espejo entonces para que vean su carita y cómo se está viendo cuando experimentan cada emoción también pueden usar música la idea la idea la idea es irle poniendo diferentes canciones a los chicos y que se muevan acorde a cómo sienten la música entonces le preguntan esta canción ¿te pone feliz o te pone triste? ah me pone feliz entonces ¿cómo baila un niño feliz? y que se mueva acorde a eso y vas preguntándole ¿no? ¿te estás moviendo más rápido o más lento? ¿te estás moviendo con más energía o con menos energía? ¿y cómo se ve tu cara? para que vayan asociando esta manifestación corporal con lo que están sintiendo adentro suyo y poniendo el nombre también pueden usar dibujos que dibujen cómo se ve una cara feliz cómo se ve una cara molesta qué cosas les hacen feliz o triste o molesto o les dan asco y también pueden moldearlo en cerámica hay muchas opciones lo importante es que cuando usen la actividad que más les acomode a los chicos y a ustedes los invitemos justamente a esto a reconocer cómo se siente asociarlo con una expresión facial y corporal y también que lo asocien a cómo se ven otros ¿ya? para ir fomentando ahí el desarrollo de la empatía con los más grandecitos cuando estos juegos en verdad como que no les daban mucho la atención una manera bonita de ir desarrollando la empatía e ir explorando estas emociones y bueno también practicando la autorregulación social sería preguntarle cómo te gustaría a ti que te traten o cómo te gusta a ti que te traten cuando estás molesto a mí me gusta y así entras a un diálogo ¿no? acá importante contarles que para poder hablar con sus hijos sobre las emociones y para poder corregirlos y para poder enseñarles cosas es muy importante cómo usamos el lenguaje cómo nos comunicamos con ellos yo le llamo lenguaje empático porque se trata de ponernos también un poco en su lugar y esto no solamente nos ayuda a que ellos aprendan a reconocer las emociones ¿ya? nos ayudaría con el tema anterior sino también a que estén más dispuestos a aprender entonces por ejemplo le podemos decir algo como me imagino que te sientes triste porque no puedes ver la tele ahorita o veo que estás feliz porque estás con una sonrisa enorme en la cara y estás saltando por todo sitio le vamos poniendo nombre otra frase muy valiosa es algo como yo también me siento molesto cuando hablo y no me prestan atención ¿ya? y ahí los podemos justamente invitar a ver soluciones a pensar en soluciones para su para lo que están sintiendo entonces le dices yo por ejemplo cuando me pasa esto cuando estoy un poco molesta me ayuda muchísimo ir y tomar un vaso de agua o me ayuda muchísimo a escuchar mi canción favorita entonces le vamos planteando la idea de que hay maneras de manejar o abordar las diferentes cosas que puedan ir sintiendo a lo que iba con todo esto es que las frases que podamos usar nos van a llevar a conectar con el niño y acá hay algo que dice la disciplina positiva que es muy valioso que es que necesitas conexión antes que la corrección conexión antes que corrección ¿por qué? imagínate tú estás en un momento en que estás de mal humor estás frustrado o estás triste y te dicen algo para que aprendas no te provoca hacerle caso en ese momento no te provoca aprender porque no estás en un momento en que estás completamente estás siendo completamente racional sino que estás desbordado por tus emociones cuando tú al niño le das un mensaje de tienes que aprender tal cosa cuando está así medio desbordado lo más claro es que le entra por un oído y le va a salir por el otro entonces primero llega a la conexión conecta con él que se sienta comprendido y luego pasamos a darle el mensaje que queremos que aprenda acá les traigo una actividad que se llama el rincón de la calma esto lo estamos usando o lo usaríamos para justamente abordar las emociones un poco como la cólera o la ira perdón la tristeza también con los chicos entonces la idea es hacer un rinconcito en la casa no tiene que ser tan elaborado como los que están ahí pero a medida que lo van usando más los niños normalmente le van agregando más elementos o piden agregarle más elementos entonces ponen una mantita un par de cojines y algunos elementos relajantes como una lamparita de lava o quizás plastelinas para que puedan amasar peluches pueden poner no sé si en su casa usan inciencitos o cosas así tienen hijos un poco más grandes puede servir y la idea es armar este rincón entre todos los miembros de la familia y que todos puedan llevar ahí elementos que los ayudan a tener calma ¿ya? y invitar a los chicos a que vayan ahí a calmarse con los diferentes elementos que hay cuando no se sienten cuando no se sienten una emoción muy agradable para que ellos comiencen a usar este rincón de la calma es muy importante usar el modelado ¿a qué me refiero con el modelado? a dar el ejemplo cuando ustedes como adultos se estén sintiendo un poco como fastidiados irritados o bajoneados vayan al rincón de la calma estén ahí usen los diferentes elementos no no vale usar celulares ni tablets ni nada electrónico en ese momento la cosa es conectar con la situación y también encontrar la calma de otra manera sin evitarla con los diferentes elementos electrónicos y luego salgan de este espacio cuando estén más calmados y compartan con sus hijos que se sienten mucho mejor normalmente lo que pasa acá es que los chicos simplemente imitan se dan cuenta que a papá o a mamá les sirve entonces lo van repitiendo cuando lo vean al niño acudir al rincón de la calma refuercen esta actitud ¿no? refuercen que hayan ido díganles que es genial que cómo se sintieron se siente un poquitito mejor bueno quizás a la próxima puedes amasar un poco más de plastelina te va a sentir aún mejor y ahí van haciéndolos explorar qué elementos les ayudan a lograr la calma cuando se están sintiendo un poco desbordados y fomentar la misma autorregulación esta es otra herramienta que yo uso muchísimo en general para solucionar muchos problemas en casa desde peleas con hermanos muchas cosas pero que ahorita con el confinamiento está sirviendo también muchísimo para manejar la cólera de los chicos y se llama la rueda de las opciones que también les va a llegar por correo no se preocupen y bueno la idea de tener una rueda de las opciones es nuevamente volver a decirles a los chicos que toda emoción es válida solamente hay que saber cómo responder adecuadamente a esa a esa emoción que estamos sintiendo ¿sí? entonces la idea es ponerles diferentes opciones en esta rueda que vamos a sacar en una lluvia de ideas con ellos sobre cómo pueden afrontar su fastidio su cólera entonces a ver quizás con los más grandes les sirve el marcharse ¿no? irse a su cuarto contar hasta 10 con los más chiquitos quizás golpear un cojín también hay hay una idea súper bonita que se llama el come gritos que la idea es agarrar un jarrón o algo ponerlo acá y gritar dentro si molestas a todo vecino pero lo botas y después ese mismo grito lo tapas y lo sacas y lo botas por la ventana eso sirve mucho con los más chiquititos y bueno la cosa es ponerle ahí todas las alternativas también armar la rueda con ellos porque es una actividad que es muy entretenida para los chicos y invitarlos a que la usen cuando se sientan con cólera o como bastante fastidiados entonces armas la rueda con ellos lo pegas en una pared donde todos lo puedan ver la idea es que en realidad cualquiera lo puede usar entonces pasa muchísimo que los chicos cuando ven a sus papás molestos también les dicen anda a mirar la rueda de la cólera las opciones de la cólera y es bastante divertido como los niños enseñan a los papás siempre entonces la primera vez que tu hijo se moleste si no recurre naturalmente a la rueda porque todavía no no se ha acostumbrado a la idea deja que en ese momento su exprese su cólera de la manera en que normalmente lo hace y luego cuando lo veas un poquito más calmado sí acércate a él e invítalo a ver las opciones y pregúntale cuál le gustaría usar ahorita para poderse sentir un poco más calmado inclusive ofrécele que lo vas a hacer con él en este momento y que lo vas a acompañar o que lo vas a ayudar a elegir una opción para esta vez y así la próxima vez que le pase nuevamente si va y recurre a la rueda genial lo refuerzas y dices que en verdad lo máximo como ha ido aprendiendo y cada día es mejor pero si no le sale natural de nuevo lo repetimos ¿no? lo vuelves a imitar lo acompañas hasta que se le haga como que costumbre que es necesario usar la rueda ¿ya? vamos a como que generar patrones de conducta acá y otra cosa que podemos hacer es lo vemos que como que no está yendo de frente a la rueda solamente la señalamos le hacemos como un pequeño gesto para que se acuerde de usarla sin entrar a una confrontación en ese momento porque no es el momento y bueno finalmente algunas condiciones básicas que tenemos que tomar en cuenta para que los chicos este sean un poco más regulados emocionalmente es primero que nada el sueño un niño que no está durmiendo bien o que no está durmiendo la cantidad de horas que debería muy probablemente no va a estar de mejor humor inclusive vamos a pensar que quizás está un poco triste porque lo vamos a ver un poco desganado desmotivado ¿no? también la alimentación ya vimos los efectos del azúcar ¿no? que les eleva la energía pero también si no están comiendo lo suficiente van a estar un poco más de caíditos que también se puede confundir con un poco la tristeza y alguien que tiene hambre también lo más probable es que tenga cólera y esté un poco más molesto luego la actividad física importante no solamente para bajar la cantidad de energía que tienen acumulada sino también porque al hacer actividad física vamos a generar más dopamina y serotonina que son neurotransmisores que están asociados con la felicidad entonces vamos a elevar el estado de ánimo y finalmente el tema de la socialización es algo importante cuando son un poco más grandecitos los chicos de por sí buscan socializar con otros niños con otras personas van a llamar tíos abuelos primos pero cuando son más chiquititos no siempre buscan estos espacios solitos entonces importante quizás planearle algunos zooms algunas videollamadas con familiares o si se puede con amiguitos que quizás no van a hablar de gran cosa pero van a sentir que tienen más contacto y eso también no solamente le va a dar un momento de descanso a los papás porque van a estar hablando con otra persona sino también ellos van a sentir que se siguen conectando y va a contribuir a su a su bienestar entonces bueno esto es más o menos a grandes rasgos algunas propuestas que les he traído para poder manejar la situación actual espero que les hayan servido la disciplina positiva es muy amplia sin embargo he intentado rescatar lo que a mí me sirve más y lo que estoy poniendo más en práctica en estos días para que bueno los ayuden en lo que necesiten en estos momentos así que bueno tenemos un espacio para resolver dudas muchísimas gracias y vamos con las preguntas ¿sí? a ver vamos con la primera pregunta respecto al horario de clases ¿cuántas horas diarias de estudio son recomendables para niños entre 2 y 6 años? a ver 2 y 6 años es un rango muy muy grande sin embargo es necesario ver uno qué tipo de clases estamos teniendo es muy diferente que sea una clase de música donde tienes al profesor ahí bailando tienes a los niños como que un poco más en un show que si es una clase vamos a hacer caligrafía porque también les están haciendo reforzar caligrafía dependería muchísimo de qué clase de actividades están sugiriendo para los niños pequeños para determinar cuánto tiempo pueden pasar en esta dinámica y también al niño en específico hay algunos que se pueden ajustar y otros que no tanto correcto de acuerdo a los espacios de trabajo tanto para padres como para hijos está bien si es que comparto el espacio de trabajo con mi hijo dentro del horario escolar a ver no se trata de bien o mal se trata de qué acomoda más a la casa si compartir el espacio de trabajo está generando peleas y gritos y discusiones y por favor cállate por favor arrímate por favor no sé qué y el niño de por sí no se está concentrando porque le llama la atención estar con papá o con mamá al costado porque les gusta llamar la atención de papá o mamá si si compartir espacio está generando más discusiones lo mejor es que no si compartir espacio sientes que no está generando en verdad mucha diferencia sigue yo creo que por lo general sí genera un poco más de distracción de acuerdo y vamos a la tercera pregunta a partir de qué edad se puede realizar un horario para un niño desde chiquititos la idea es que el horario lo pueden hacer inclusive con imágenes por eso es que les haces les tomas las fotos o lo dibujan no es que el niño va necesariamente seguir con una hora específica va a mirar su reloj y va a decir ok son las nueve de la mañana tengo que hacer tal cosa no pero simplemente la secuencia de actividades ya la va a tener ahí plasmada y lo va a ayudar a darle seguridad y a regularse correcto y vamos con la con la cuarta pregunta ¿qué es exactamente la disciplina positiva? ya la disciplina positiva nace de dos señoras que se llaman Jane Nelson y Lynn Lott y ellas lo que hicieron fue hacer mi libro porque se dieron cuenta que los estilos de crianza que actualmente bueno que en ese momento estaban vigentes no estaban funcionando mucho y recogieron algunas bases teóricas de Adler y de Dracus y hicieron este libro que se llama disciplina positiva que brinda pautas de crianza para los niños de hoy en día ¿no? De acuerdo y vamos con la última pregunta ¿cómo diferenciar las rutinas de los días de semana con las del fin de semana? Ya esto pasa bastante puedes poner un horario de la semana y en los fines de semana depende si quieres seguir un horario establecido que sería genial pero no en todas las casas se puede lo pones al costado ¿no? o si no lo que puedes hacer es poner las cosas que no son negociables ¿no? lavarse los dientes almorzar la hora del baño irse a dormir esas cosas las plasmas según horarios y al medio puedes poner en los días de semana tiempo de juego o tiempo libre ¿no? o no sé turnos para decidir actividades entonces está plasmado en el horario que les da seguridad que va a haber una actividad libre pero igual es libre ¿no? Correcto muchísimas gracias Dafne para todas las personas que se conectaron y nos hicieron preguntas que no estamos alcanzando a responder vamos a responderlas por correo electrónico durante los siguientes días además Dafne va a entregar unas herramientas por mail a todas las personas que se conectaron que son como el resumen de las actividades de este evento y nada me queremos agradecerte a nombre de Colgate Palmolive Perú por tu ponencia y muchísimas gracias gracias a ustedes